Hey muy buenas a todos gente, bienvenidos a un unboxing más Hoy abriremos una cajita de Dragonite V-Star Así que acompáñame a ver que nos prepara esta cajita Comencemos Hola, miren, miren, miren Jodigos, suerte para quien nos pueda cambiar Y tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver, dos, cuatro, cinco, sí Ponte bien Y aquí tenemos La carta promo de Dragonite V Creo que vienen las dos Aquí sí, aquí viene la otra, ya la vamos a abrir Ya la vamos a abrir Y de esta lado tenemos cuatro En total nueve sobres Y acá viene la poderosa Honor Ball Las que tiras En Pokémon Go Cuando haces las Raid No quiero pegarle a la cámara Ahí está Viene pegada con presión Ahí puedes poner el mazo Este, vamos a ver Creo que caberían estas Exactamente Así Ponés Las cartas aquí Y cerra acá Y ahí va tu mazo Excelente Ahí está La cajita está súper chula Esta Pokéuora Sí o sí la tenía que tener Está chula La honor Vamos a hacer su cartita Exacto Vamos a ver la carta promo de dragón dragón hay bien bien en algo dobladita dragón hay bien y dragón hay vista y código para quien lo quiera bien he doblado el código para cuidados y sólo el código el día de luchas solo un luna todo el paso del tan magical iphone y un camero de rivers que no lo tenía mi colección de siempre ver si tenemos de último un día con un hito a ver qué es excelente sí sí código por favor aparece yo no gana de youtube modos sebo poquito chance armando iphone vuelva sol numel ¡Uhhh! ¡Slow Bro Reverse! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Uhhh! ¡Ivan Executor B! ¡Al fondo! ¡Bro! ¡Pero que va! ¡Ah! ¡Ya viene la pistas! ¡Talquilo! ¡Vamos! 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 ¡Codigo! ¡Energía Metálica! ¡Lunatón! ¡Rosso! ¡Wartorto! ¡Latikei! ¡Montranquilo! ¡Larbitr! ¡Natu! ¡Ay, Pong! ¡Otro! ¡Slow Bro Reverse! ¡Nice! ¡Punta Granita raro! ¡Sí, lo de mayo! ¡PongIO! 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 ¡Viene doblado el código! ¡Energía de agua! satúl carmelo raro logro mel tan cuarto un tranquilo hermano un charlander y bien o este creo que no lo tenia en rivers onyx rivers no puede ser no el que andamos buscando el código capta ripio empezamos chansea aivazor aivazor mel tan eevee pikachu squartle spinarack que hemos hablado golizopo? dime que hemos hablado? golizopo preverse? no puede ser neta es neta es neta no te la creo, aqui tambien con todos los youtube que me han salido todo a la cara no puede ser no puede ser hermano, quieren pelear hermano? uff que me he visto que la pasaba codigo 3x4 vuelta energía de lucha iniciamos modu sorbo modu porque tengo problema con el modo sebo modulo sebo charmeleon jupiter balbazar spartle geoff onyx the battle the rivers tenemos un ambipunk que no es dito y que hemos hablado golizopo? que hemos hablado? no quedan 3 ore no quedan 3 ore no quedan 3 ore no quedan 3 ore ahhh codigo? ahhh vamos vamos puede salir energía de agua whattortol para candy cameroe ibi natu iphone raticate larvitar natu river yo lo tengo y atrás con caldur b y es normalito hay perna uff de verdad va a tener 2 ore es b son muy soles de 2 tipos de b pero nosotros andamos buscando el miente penultimo sobre codigo ahhh energía metálica permero raro cameroe blanche un magikarp un onyx eevee un numel un radigate ahhh tenemos un lapra de rivers no se si ya lo tenia y de ultimo aqui tuvo que haber salido el humilde pero bueno ni modo de ultimo un sabdo raro ok creo que no se va a cumplir el sueño ultimo vamos a atacar motor ganado la verdad aqui no tenemos que estar ganado bueno código energía psiquica blanche anfezan solrock un ratata espinarak espinarak un pikachu un winport un pidoe un pidoe un espinarak dito un espinarak dito dito y con eso nos despedimos un chile un chile raro porque no fuiste el humilde porque bueno pues muchachos con esto terminamos sacamos 2 4 5 6 hits las 2 promos que viene en la caja bueno pues muchachos espero que les haya gustado el video si fue así regalame un like espero tu suscripción porf muchas gracias por tu visita espero verte por aquí mas seguido y nos vemos en un siguiente video chao gente cuídense los quiero se la van a vuelta